bueno mi gente bienvenidos a un nuevo vídeo como siempre les saluda el liceo herrera y en el vídeo anterior pudimos ver el proceso de preparación de ese alacrán tipo solera le pusimos el molde de la tabla llenamos con el concreto y hoy vamos a proceder a lo que es ya el desmoldado es el día siguiente ya tiene alrededor de 12 14 horas después de haber hecho el trabajo así de que esperamos que ya esté macizo que ya esté sólido vamos a proceder para quitar el molde así de que acompáñenos ah siempre creo que lo vamos a picarle ahí donde pusimos los buenos de frente a ver cómo es el lado ahora puedes de allí póngase póngase la escalera aquí para dar una punta de madura no es todo lo hago si no es tan feliz no puede la escalera brindando no es tan feliz o sea entonces yo voy a seguir en peligro y cualquiera puede decir en peligro es tan feliz no es tan feliz entonces vamos a la caza de aquí pero no son alacados de agua sí nada y el chiquitín que le hacemos sí es que es un sillito para ver lo van a ver hay cinco allá lo tienen dosito entre Rodiba no allá está ya y 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 22 llevas para ver si y le pongo una viga y no más para mientras comencemos a llenar que allí y 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 de 50 centímetros de alto va a quedar bonito así que solamente queríamos llevar ese proceso en este vídeo los invito a que nos acompañen en el siguiente no olviden suscribirse no olviden darnos un like compartirnos en sus redes sociales y dejar ahí algún comentario en la cajita de comentarios y pueden escribir su comentario como les gusta lo que les gusta o lo que no les gusta de nuestros vídeos cuídense nos vemos en el próximo vídeo salud